Música Un buen inicio de semana a todos los oyentes y televidentes del norte del país. Somos los medios de comunicación de la Universidad Técnica del Norte. Retransmite nuestro programa Radio Universitaria en la 101.1. La buena higiene oral es factor más importante para evitar la caries y las enfermedades de las encías. Mientras más temprano empiece con la higiene bucal en su bebé, mejor. Ya que durante los primeros meses de vida el bebé se encuentra en una fase oral pasiva en la cual disfruta del mensaje y manipulación de su boca. Este es el tema de hoy, salud bucal en bebés. Lo trataremos con el doctor Joan Yepes Vázquez. Él es odontólogo, graduado en la Universidad Central y con especialidad en rehabilitación oral. Joan, qué gusto tener acá. Buenos días. Buenos días, doctor. Gracias por la invitación. Mire, como en medicina, ¿no es cierto? Mientras más temprano se inicie y mucho mejor con prevención, en odontología es igual. O sea, entre más temprano se empiece con buenos hábitos, evitaremos enfermedades no solo de los dientes que van a brotar muy pronto en los bebecitos, sino también en las encías que se pueden enfermar. Sí, precisamente, claro. Como en todas las áreas de la medicina, ¿no? Entre ellas la odontología, la parte medular, la piedra angular de todo es la palabra prevención. Con la prevención nosotros vamos a evitar problemas mayores, de mayor complejidad y que por ende van a acarrear otros padecimientos en el resto del organismo. Porque debemos tomar en cuenta que las bacterias que aparecen en boca, que son las causantes de las caries, de los problemas de encías, conocido como periodontal, esas mismas bacterias, del momento que pasan a otro sitio del organismo, van a provocar otro tipo de enfermedades. Al inicio, cuando están en sus primeras etapas, lamentablemente no presentan sintomatología. El paciente, el niño, el adulto, los adolescentes, no se dan cuenta que están con riesgo de padecer otros problemas en el resto del organismo originados en la boca. Entonces, ahí la prevención. Ahora, mi doctor, lo que tiene que quedar muy claro en los papás, mamás, tías, abuelitas, hermanos, hermanas, la boca del bebé nace sana, no tiene bacterias, ya, tiene solo encías, no tiene dientes. Ya vamos a ver en qué momento brotan. Esas encías y esa boquita están sanas, pero la mamá, el papá, el hermano, el entorno, lo enferman al bebé, el momento que, con la misma cuchara que utiliza el papá, la mamá, le ponen al bebé en la boquita. Claro. O se le soplan. Mire, una persona adulta, solo que se encuentre muy bien su dentadura, muy controlada con el odontólogo, y su sencilla sanita sin la boca, es un calo de cultivo para muchas bacterias. Entonces, el momento que usted le besa a un bebé, el momento que pone la misma cucharadita de la sopa que quiere darle, le está pasando bacterias y lo enferma. Correcto. Y ahí pueden estar las bacterias de la caries. De la caries, así es. Es una pregunta frecuente en la consulta, a veces hasta incluso como en son de broma, los pacientes nos averiguan que si las caries son contagiosas. Y precisamente, sí, puede contagiarse, porque la caries es una enfermedad de origen bacteriano. Es una bacteria la que provoca caries en nuestras piezas dentarias. El momento de los besos, de compartir los utensilios de alimento, cucharas, tenedores, vasos, nosotros estamos transmitiendo esta bacteria. Está viva en nuestra boca, transmitimos esa bacteria viva a otras personas, a los besos, al compartir los elementos de la comida. Entonces, sí, es contagioso. Y obviamente, si al bebé, como usted dice, que los besos, que se comparte la cuchara y todo, a un medio que todavía no estaba contaminado con ese tipo de bacterias, que es la boca del bebé, estamos llevándolas ya. Entonces, primera idea, la caries es una enfermedad producida por bacterias y que se la transmite de una persona a otra, ¿cierto? Así es. Primera idea. Segundo, los bebecitos nacen sanitos, pero claro, se va a producir el brote, brotar los dientes a los seis, ocho meses. El promedio seis meses de edad. Pero hay niños que se adelantan. Ya, o nacen con el diente. O, exacto, ya nacen. Entonces, pero este brote que dice el doctor, empieza a dar picazón con el son y ellos ya tienen molestias. Claro, así es. ¿No es cierto? Entonces, la mamacita tiene que ayudarle con algo, ¿no es cierto? ¿Con qué es lo más adecuado? Darle un masaje, por supuesto, bien lavada las manos con agua, jabón y agua corriente, y coger una gacita, ¿no es cierto? Con agua hervida. Claro, claro, precisamente. Y sobre todo, el niño, el bebé, no le puede expresar qué molestia está sintiendo. Sus encías se irritan, se inflaman. Es un proceso bastante molestoso. Lo que va a ayudar muchísimo en estos casos es elementos fríos, cosas frías. En la actualidad, bueno, hasta desde hace algún tiempo, hay a la venta, se puede encontrar a la venta, unos apaciguadores, se llaman, que son unos como juguetitos para bebés que están llenos de líquido, llenos de un fluido, de agua, de algún gel, que estos apaciguadores, bien desinfectados, bien lavados, usted los mete en el refrigerador, el líquido se enfría, y eso se le puede dar al bebé para que esté mordiendo y mordisqueando. El frío le va a ayudar, le va a dar una sensación de que esa inflamación, esa quemazón que siente el bebé en las encías, disminuye, baja. Entonces, las cosas frías, algo que pueda morder, que esté frío, que esté helado. Y lo bueno de estos elementos que se puede encontrar en el mercado es que se pueden desinfectar, se pueden someter a un proceso de desinfección, se los enfría, y eso puede estar el bebé masticando, ayuda mucho. Se les alivio, ¿no? Ayuda muchísimo, ayuda el frío. Y hay mamitas que cogen gas estéril, porque ahora encuentran las botitas, paquetitos de gas estéril, sumergirla en agua hirviendo, previo, insisto, previo al baño de las manos con agua y jabón. La gasita húmeda, darle masajes de las encías, ¿qué le parece? Sí, también, también ayuda, ayuda. Siempre debemos tomar en cuenta también que en esta etapa, el niño saliva de una manera fenomenal. El niño, por el mismo hecho de la molestia, de la comezón, del ardor que sienten las encías, empieza a salivar muchísimo. Entonces, sí, obviamente, cualquier cosa que un masaje, las cosas frías, va a ayudar, va a ayudar bastante a mitigar un poco esta molestia. Tampoco vamos a recurrir a medicamentos, no requiere, no es necesario, estarle a tan temprana edad, ya estarle dando algún medicamento para disminuir estas molestias, ¿no? Es algo natural, es el proceso normal que viene con la erupción de las piecitas dentarias de la primera dentición. Entonces, tenemos estos elementos que nos van a ayudar, como digo, estos mordedores que se les puede enfriar y el masaje en las encías que también ayuda. Entonces, nosotros también debemos aprender a sobrellevar un poco esa etapa en los bebés. Ojo, también hay que tomar en cuenta que el momento que se va a iniciar el proceso de erupción viene acompañado de otros padecimientos en el bebé. Puede aparecer fiebre, van a aparecer diarreas, o sea, es una irritación de todo el tracto digestivo, no solamente en la boca. Entonces, y bueno, las abuelitas al menos saben, conocen muy bien, ah, le van a brotar los dientes, ah, no, entonces por eso es la fiebre, por eso es la diarrea. Entonces, hay que tomar mucho en cuenta este dato también. O sea, el bebé entra como aparentemente en un proceso patológico, se enferma, la fiebre, la diarrea, es a veces, a veces, provocado por el proceso de erupción normal de los dientes. Ya. Entonces, una vez que brotan seis, ocho meses, una vez que brotan y tienen la primera dentición, tiene que tener aseo esos dientes. Exactamente. Porque, miren, la proporción es brutal, biberón igual caries, azúcar igual caries. Caries. Entonces, mientras más, si usted compara un niño que lacta del seno de su madre, los países latinoamericanos tenemos que defender la lactancia materna y justamente en agosto es la semana de lactancia materna y tenemos que oponernos a que otros países, especialmente imperialistas, nos vengan a impedir que la lactancia materna para dar más importancia a las empresas productoras de leches o sedanes, fórmulas. Eso es otro cuento. Eso ya tenemos para hablar en agosto inclusive con los pediatras, pero mi doctor, en odontología, azúcar igual caries. Correcto. Viverón igual caries. Así es la proporción, ¿no es cierto? Sí, incluso dentro de la odontología, sobre todo en la odontopediatría, que es la rama de la odontología que se encarga de la atención a infantes, a niños, hay un síndrome conocido como el síndrome de caries de Viverón. Así, o sea, se llama así. Así está. El síndrome de caries de Viverón. ¿Esto por qué? Obviamente, las fórmulas, todo lo que se le va a proporcionar al niño, tiene una elevada concentración de azúcares y los azúcares son la comida predilecta de estas bacterias que generan la caries. Exactamente. El azúcar, por eso es que usted va a ver en los comerciales de televisión, de pastas de dientes, disminuir el azúcar, pero no se conoce cuál es el proceso. El azúcar, el momento que ingresa en la boca, nosotros en la saliva tenemos una enzima que se encarga de desdoblar, de separar esta molécula grande. La glucosa, el azúcar es una molécula bastante grande. La enzima que está presente en nuestra saliva la separa, la desdobla en elementos más pequeños. Entre estos elementos que resultan de la, ya del proceso que se inicia de digestión del azúcar, tenemos dos elementos que se conocen como el dextran y el leván. Son dos elementos químicos, dos sustancias químicas que resultan del proceso del azúcar en la boca. El dextran y el leván son una especie de adhesivos, es una sustancia pegajosa. Ese dextran se adhiere, cubre toda la superficie del esmalte del diente y funciona como una zona en donde las bacterias se depositan, se pegan y pueden permanecer fijas ahí y empiezan a proliferar, empiezan a aumentar en número. Entonces nosotros al consumir excesivamente azúcar producimos una gran cantidad de estos adhesivos que van a ayudar a que las bacterias queden fijas en el esmalte de los dientes y empiece a padecer la caries. Ese es el proceso de la caries. Mientras más azúcar consumimos, más adhesivo tenemos en los dientes y más se van a pegar las bacterias ahí. Ese es el motivo por el que no se recomienda excesiva cantidad de azúcar en los niños y en los adultos. Y mucho más si es que el niño se duerme con el biberón. Terrible. Ya, se duerme con el biberón, biberón, azúcar, caries. O sea, yo le escuché a una doctora odontopediatra, es Blenda Arias, odontopediatra, decía que hay casos de niños que le ha tocado atender hacer endodoncias en niños de dos a tres años. Así es. ¿Se da cuenta? Tienen que poner la anestesia general a ese pobre niño porque no se va a dejar sacar el nervio. pues claro, imposible. Hacer endodoncias ya en dos años. Complejo. Sí, eso muchas veces me dicen ¿qué será doctor? Mi hijo tiene bastantes caries, tiene los dientecitos muy dañados, es muy chiquito. ¿Por qué? Por el síndrome de caries de biberón. ¿Cómo es el mecanismo del síndrome de caries de biberón? Dice, yo le lavo los dientes. Yo a mi hijito tengo buena higiene. Le digo, y claro, de noche le lavo los dientes. Para que vaya a dormir. Entonces le digo, dígame una cosa, el niño para dormir, se va a dormir con el biberón en la boca. Claro, si no, no duerme. Ya, usted le lava los dientes en la noche al niño. Le va a acostar y le da el biberón que esa fórmula tiene gran cantidad de azúcar y con eso se duerme. Los dientes toda la noche bañados en azúcar. Con dextran, con leván, gran proliferación de bacterias, por eso es que va a tener muchas caries. Así de simple funciona el síndrome de caries de biberón y los dientes se destruyen completamente. Entonces, doctor, yo le escuchaba a esta odonto pediatra y decía que, bueno, los que llevan la referencia en América Latina es Brasil. Brasil. Tiene un nivel de odonto pediatra muy bueno, ¿cierto? Y aquí, usar pasta dental con flúor o sin flúor. Si los brasileños usan al año con flúor, y en el Ecuador usted recomienda generalmente a partir de los tres años con flúor, entonces, ya el niño si tiene los dientecitos de primera edición hay que usar ya la pasta dental. Pasta dental, correcto. Porque la pasta dental... Pero con flúor o sin flúor. Bueno, lo que pasa es que eso más depende ya de la disponibilidad en el mercado. Si usted va y busca pastas de dientes para niños, porque ahí debemos buscar de acuerdo a la edad, pero es muy, muy, muy difícil conseguir pasta de dientes infantil, pediátrica, sin flúor. Casi no hay. Si usted va y revisa la mayoría de las marcas de las casas comerciales que producen pastas de dientes para niños, todas tienen flúor. O sea, más allá es el problema de la disponibilidad. Ahora, ¿cuál es el inconveniente con el flúor? En el caso de que el niño se esté tragando, se esté comiendo esa pasta dental, ese es el problema. Es que los papás tienen que enseñar a escupir. Hay que enseñar a escupir. Que el niño empiece a dominar ese reflejo de no tragarse lo que tiene en la boca. Que no trague lo que tiene en la boca. Usted se va a dar cuenta, le está lavando los dientecitos al bebé, escupe mi hijito, no escupe nada. Se comió todo. Hay enjuagues bucales para niños con alto contenido de flúor. Que estos enjuagues bucales no se recomiendan mientras el papá o la mamá no se dé cuenta que el niño no domina todavía este reflejo de no tragarse. Porque el enjuague bucal ya a la larga la ingestión continua de este enjuague bucal va a ser un poco perjudicial al estómago. Entonces, el niño, no el enjuague bucal para niños mientras no domine el reflejo de no tragarse lo que tiene en la boca. Es que aquí es dedicación del papá o mamá. Dedicación enseñarle a escupir. Es que hay mamás que son muy creativas de la hipopal, muy creativos y muy bien informados que le persuaden, lo convencen al niño de que todo, que bote, que no se trague. Exactamente. Porque en todo caso si tiene alto contenido de flúor, se puede, una florización, se puede tener un alto concentraje, concentración, alta concentración de flúor en la sangre, florización, se llama eso. La fluorosis. 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 El flúor es bueno, es beneficioso para la dentadura porque fortalece el esmalte de los dientes. Pero, si estamos con una ingestión excesiva de flúor, también va a traer un problema que se conoce como la fluorosis. El exceso de flúor sistémico en el organismo deteriora el esmalte de los dientes, daña el esmalte de los dientes. O sea, el flúor y como todo, como las vitaminas, los minerales, debe ser en una medida adecuada. Porque si excedemos, si nos pasamos de esas concentraciones, vamos a tener problemas. También va a causar una enfermedad y esa es la fluorosis. es un exceso de flúor que va a dañar el esmalte de los dientes. Hay una pregunta y justamente yo quería hablar de eso, pero qué bueno, es más importante la pregunta. ¿Es verdad que el uso del bicarbonato en el cepillado ayuda a cuidar los dientes? Yo me acuerdo de cuando era médico rural, pero hace 40 años con el compañero de ontólogo que hacíamos la brigada, ¿no? El bicarbonato. Sí. Ahora, claro, que el bicarbonato, el doctor tiene una capacidad de blanqueamiento, pero en el adulto. En dientes adultos, claro. No en un niño, ¿no? No, no, no. Bueno, sí, el bicarbonato tiene muchas propiedades, es beneficioso. Y muchas pastas dentales deben tener bicarbonato en baja concentración. Sí, entre sus componentes, pero, por ejemplo, sí me preguntan también mucho, ¿es bueno, es recomendable cada cuánto tiempo cepillarse con bicarbonato? Pero, lo que se recomienda, por ejemplo, usted cepíllese con bicarbonato si es que no tiene disponible una pasta de dientes. O sea, esa es la indicación. Si por alguna razón, no sé, está en una zona rural, en un área rural que es difícil conseguir. Le acabó la pasta central. Ya, entonces cepíllese con bicarbonato, pero en el caso de que no tenga acceso a una pasta de dientes, porque, sí, el bicarbonato es muy bueno, tiene muchas propiedades, pero las pastas dentales en su formulación tienen agentes, detergentes que favorecen más la limpieza de los dientes, inhiben un poco la proliferación de bacterias dentro de boca. Entonces, o sea, yo le digo, ¿por qué nos vamos a cepillar con solo el bicarbonato si tenemos a mano algo que es superior que es la pasta de dientes? Entonces, sí, malo no es, pero tampoco hay una dosificación recomendada o que le digan por este motivo use el bicarbonato, o sea, use el bicarbonato si no tiene acceso a pasta de dientes. Sí, el bicarbonato es muy utilizado y en algún momento yo pienso hacer un programa, ojalá la próxima semana, sobre la utilización, el bicarbonato es muy utilizado inclusive porque ayuda a alcalinizar la sangre, comprende, y se utiliza mucho en procesos degenerativos y como preventivos. Otra pregunta, doctor, la apropiada alimentación en calcio desde tempranas edades ayuda a una buena salud dental en el futuro. Si es así, ¿qué alimentos recomendamos para los bebés o niños pequeños? Para los bebés, para los niños pequeños y para todos, jugos naturales, el almuerzo, las comidas, refrescos, gaseosas, bebidas azucaradas, no, ¿por qué va a tomar una gaseosa, una bebida carbonatada si puede tener un jugo natural? Claro, ¿por qué? Yo soy defensor de la quinoa y los chochos y el amaranto, ahí está el calcio, ahí está el calcio, los niños, sopita de quinoa y amaranto, amarantos, el amaranto se está exportando, ven a que en Europa consuman más que acá, nosotros no consumimos, pero vaya, encuentren los supermercados, funditas de amaranto, es en pseudo cereales, de oro, en polvo, como las lágrimas de sol de la quinoa que llamaba el doctor Putarco Naranja, quinoa, amaranto y chochos, puede, si el niño no puede masticar, pues haga leche de chocho o licue y denle una compota de chochos. Y esta recomendación es excelente, ¿por qué? Ahora en la actualidad, el índice de niños, de bebés con intolerancia a la lactosa es muy alto, muy alto, no puede tomar leche, no puede comer queso, no puede tomar yogur, claro, entonces la mamita va a decir, ¿y de dónde? Entonces le doy el calcio para los huesos, para los dientes, la recomendación del doctor, el chocho, el amaranto, la quinoa, la quinoa, o sea, ahí está el calcio, porque el niño no puede comer queso, no puede tomar leche y claro, las manitas van a decir, ¿y ahora de dónde saco el calcio? Ahí está. Y está el, sobre el año de edad, el niño puede tomar y comer sopitas y poder la mamá prepararle, ¿no es cierto? Sin condimentos. Doctor, el cepillo tiene que ser de cerdas blandas, las más blandas, ¿no es cierto? Las más blandas. Y para la edad. De acuerdo a la edad, ¿no es cierto? Ahora usted en el empaque del cepillo de dientes viene ahí la información del tipo de cerdas, cerdas blandas, cerdas medias, cerdas duras y la edad. Y esto es un caso anecdótico en la consulta. A veces a los niños dentro de los tratamientos preventivos está la fluorización, que es una topicación de flúor que se hace, se pone flúor sobre los dientecitos para ayudar a fortalecer los dientes. Hecho por un profesional, hecho en clínica, es muy bueno, es beneficioso. De hecho, la fluorización se recomienda tres veces al año, cada cuatro meses. Lo ideal en niños para ayudar a prevenir las caries y fortalecer el esmalte de los dientes. normalmente, digamos, yo le digo a la mamita, tráigame el cepillito de dientes del niño para indicarle, enseñarle cómo se debe lavar y luego le hacemos una fluorización. Y una ocasión, la mamita, permítame el diente, el cepillo de dientes del niño, un cepillo de este porte. O el del papá. De adultos, ¿no? Era el del niño. Pero este cepillo está enorme. Dice, es que cepillo así grande para que lave bien todo. Le digo, no señora, el cepillo de dientes debe ser acorde a la edad. ¿Por qué? Porque si vamos a usar un cepillo enorme de adultos, no va a poder llegar con facilidad a las partes más posteriores de la boca, a las piecitas dentales más posteriores a la muela del final, no va a llegar. Porque la boquita del niño es pequeña. Y ese cepillo gigantesco de adultos no llega a las partes posteriores, se acumulan residuos de alimentos, se queda comida y van a aparecer las caries. Entonces, el cepillo de dientes de acorde a la edad del niño. Entonces, está claro. Cerdas blandas y cepillo acorde a la edad. Son pequeñitos para niños. Y la pasta dental también tiene, no tiene que poner como el adulto chorreando la pasta dental. El niño se come. Se va a comer. Entonces, niños, yo he escuchado niños menores de tres años como un granito de arroz. Exactamente. Y pasado tres años como un granito de arveja, de pasta dental. ¿No es cierto? Así es. Así sería. Y también, doctor, no hay que olvidar que el papá tiene que enseñarle a limpiarse la lengua. Ahí están las bacterias. Claro. Es de la lengua. La lengua. No solo es los dientes. Claro, no es solo los dientes. Hágale sacar la lengua al niño. El niño saca la lengua. La lengua blanca, amarillenta. La saburral, ¿no? La saburra, se llama, es una sustancia que se pega en el dorso de la lengua. Eso hay que lavarse, hay que cepillarse porque ahí también están las bacterias. Y de preferencia que sea mañana y en la noche, en la noche, para acostarse. Sí, por supuesto. Después estamos en los minutos final, tenemos otra pregunta. El enjuague bucal también ayuda a prevenir bacterias en la boca. O sea, estamos hablando de los niños. Claro, pero qué tipo de... porque cualquier cantidad tiene al mercado, entonces hay que buscar una que no tenga alcohol. Y primero, enjuague bucal para niños. Ya. Básico. Ah, y usted busca, incluso tiene dibujitos, tiene... Caritas de guaguitos. Exacto, ahí, para niños. Primero, ojo, el enjuague bucal como parte del proceso de higiene bucal. Cepillado y el enjuague bucal. Muchas veces dicen, no te laves los dientes, si te hacemos el enjuague bucal y listo. No, no reemplaza al cepillado. Si no tiene enjuague bucal, no habría problema siempre y cuando haya un correcto cepillado. Es un complemento el enjuague bucal. No es toda la higiene. O sea, que no me laves los dientes y me hago un enjuague bucal, no. O sea, si se puede obviar, si no tuvo ese rato enjuague bucal, no importa, pero cepillado. Enjuague bucal para niños, sin alcohol, lo que usted comenta, incluso para adultos. El alcohol no es un antiséptico eficiente dentro de boca, arde, quema, pero no por eso quiere decir que está bien. Busque enjuague bucal sin alcohol para niños, para adultos y si es para niños el enjuague bucal infantil. Bueno, yo quiero agradecer al doctor Joan Llepez Vázquez, es odontólogo especialista en la habitación moral. Su consultor es en Los Ceibos, ¿cierto? En Los Ceibos. La calle Río Pastaza y Avenida El Retorno. Odontolás. Odontolás. Su teléfono salió en la caracterización. Muchas gracias. El programa de servicio a los noticieros cuarto para las 10 de la noche. Esperamos el día de mañana. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor.